Para seguir bailando, seguir disfrutando todo el ritmo y todo el sabor Y esto es la música de Dufo Bailando Véngase a bailar con nosotros Y esto dice Cumbia Mujer, ya no vientes más Déjate de preocupar Porque ya en la negra está La cumbia se fue a bailar Porque ya en la negra está La cumbia se fue a bailar Vuelve en la vida a ver Que juntos no avanzan Merengue come danzón Y alguno que otro son Merengue come danzón Y alguno que otro son Mi gente la crece La gente la quiere Mi gente la quiere Mi gente la quiere Mi sonida se contorea La miro y me pleneza Que diera por ser el dueño De tan hermosa belleza Que diera por ser el dueño De tan hermosa belleza Y eso es Y eso es Y eso es Y eso es Mujer, ya no vientes más Mujer, ya no vientes más Déjate de preocupar Porque ya en la negra está La cumbia se fue a bailar Porque ya en la negra está La cumbia se fue a bailar Vuelve en la niña Que juntos no avanzan Y algún lo que otro son Y alguno que otro son Ahí viene la gracia La gente la quiere Ahí viene la ter cries La gente la quiere La de la niña bien Y el maestro, Adrián Alfaro, los teclados. Y el maestro del saxofón, directamente desde Buenacito, así llama la cuadra donde vive mi compadre, el señor, el señor Chuy. El señor Chuy, 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 Chuy. Directamente desde Argentina, el boludo, el señor Pelusa, no sé cómo se llama porque decimos la pelusa. Directamente desde Argentina, el boludo, el señor Chuy. Directamente desde Argentina, el boludo, el señor Chuy. Directamente desde Argentina, el boludo, el señor Chuy. ¡Gracias!